Señoras y señores, muy buenos días. Arrancamos con estas imágenes de lo que ha sucedido en Santa Cruz de la Sierra. Anoche un incendio en la zona del Parque Industrial, exactamente en depósitos de YPFB. El movimiento de los bomberos fue intenso anoche para poder apagar estas llamas. Y es que el incendio afectó a depósitos de YPFB, redes de gas, yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos. Informa que alrededor de las 22 horas de este pasado domingo, un incendio afectó un depósito de YPFB, redes de gas, ubicado en el Parque Industrial. En las instalaciones estaban almacenados cañerías de polietileno y tubos de plástico. Los daños son materiales y hasta el momento no se ha tenido que lamentar daños personales. Equipos de bomberos de la policía, Fundasol y bomberos voluntarios trabajan en el enfriamiento en los alrededores del predio para que no se propague el fuego mientras se espera la llegada de espuma contra incendios. Los equipos y material afectado cuentan con seguros contra incendios. Una vez sofocado el fuego, los bomberos establecerán las causas del mismo. Por otra parte, cabe señalar que a 300 metros del incendio se encuentra una planta de YPFB logística que activó sus sistemas de seguridad ante una probable propagación del incendio. Así se notaba, se percibían las llamas anoche precisamente en Santa Cruz de la Sierra, en la zona del Parque Industrial, una zona donde están ubicadas la mayoría de las industrias en Santa Cruz. Además, hay barrios aledaños. No se puede informar precisamente daños materiales, daños personales, perdón, solo daños materiales. Esto decía el ejecutivo de YPFB hace instantes. Que a unos 120 metros de YPFB corporación, que estamos en la planta de empacar, queremos informar que a unos 120 metros de distancia más o menos, tenemos un incendio de una manera considerable. Sin embargo, nuestra planta está segura y con nuestro sistema contra incendio preparado para, por si se presenta, cualquier evento.